Habló Uñac al respecto de la posibilidad, o de hecho a ciencia cierta, de que Alberto Fernández no vaya por la reelección y esto dijo. Ese análisis que habrá hecho de las cosas que lo han llevado a tomar esta determinación, muy respetada la decisión de ser así. Yo la verdad que lo he escuchado por radio, yo no he escuchado una conferencia de él ni nada, pero lo he escuchado... Me permite resumir un video. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces, nada más que respecto de San Juan, miren, San Juan tiene mucha obra pública. Es verdad que hay algún retraso en el envío de fondos, esto no lo podemos negar, pero tampoco podemos no decir que San Juan debe ser de las provincias que más obra pública tiene en todo el contexto nacional, junto con Santiago del Estero, junto con a lo mejor alguna otra provincia que me está quedando, seguro provincia de Buenos Aires, pero en términos relativos y absolutos, en cantidad de viviendas, por ejemplo, que tiene que ver con lo que vamos a entregar ahora, que son escrituras de viviendas, San Juan es la que tiene el mayor número, en cantidad de habitantes y en términos numéricos de cantidad de viviendas en conciencia. ¿Cobre, el candidato natural debería ser Sergio Massa? No, acá no deben haber candidatos naturales. Yo creo que Sergio está haciendo un gran esfuerzo, lo están haciendo otros dirigentes y otras dirigentes del espacio, vienen nuevos tiempos para la política, me parece también importante. Yo entiendo que va a haber ahora, debe haber un impas, que debe de alguna manera detener un poco esta agitación que está teniendo la economía que no es buena para ninguno, menos para los que menos tienen. Y a partir de ahí, bueno, ir viendo qué es lo que va a pasar. ¿En algún momento se planteó que el próximo candidato a presidente debía salir de los gobernadores? Es que se abren espacios respecto de eso también, chicos, seguro que sí. Yo sigo diciendo que no sería mal que un integrante de la fórmula o de las fórmulas deba ser del interior, porque si no, el interior también existe, hemos escuchado muchas veces a eso y cuesta mucho practicarlo. ¿Y quién puede ser el candidato? No, nombres propios yo no voy a dar, sería desatinado, inapropiado de mi parte, pero los gobernadores seguro que... Yo tengo tareas hasta el 14 de mayo, obviamente, casi sin moverme de acá, salvo para alguna gestión. Pero después de eso, que además hay una serie de elecciones, de aquí al 14 hay como 6 provincias que van a tener elecciones provinciales. Después de eso seguro habrá algún tipo de... No, 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 no.